Música Es un día internacional para hacer conciencia y un lugar excelente que es venir a hacer conciencia a través de los niños de educación especial agradecemos mucho a la maestra Algaluz y a todo su personal a los padres y madres de familia que también andan aquí a nuestros queridos vecinos de Valle Dorado que añoramos vernos más seguido pero la actividad ha sido intensa y no hemos podido estar tan cerca como antes nos podíamos ver y caminar las calles de Valle Dorado entregando la publicidad que también tiene el CAM diciéndoles que es un día para que impulsemos a las mujeres a cuidar su salud es un día para que invitemos a todas las mujeres a la autoexploración por favor a veces necesitamos la palabra de alguien cercano que nos diga que nos cuidemos y que nos digan que nos quieren entonces por favor sumemos esfuerzos Música Hoy aprovechando el día quisimos hacer esta caminata invitar a la comunidad, invitar al municipio la verdad que siempre nos ha echado la mano y siempre ha estado bien al pendiente de lo que ocupamos la verdad que vuelvo a agradecer la postura que tiene hacia con nosotros y hasta este medio que a veces es tan vulnerable y que nos toca a nosotros levantarlo entonces hagamos conciencia de que nos toca cuidarnos vamos a checarnos, revisarnos para más adelante prevenir Música